Es fácil ya hay que cruzar, a las niñas esquivar, si al baño quiero llegar Ropa sucia hay que saltar, los pañales huelen mal, sobrevivir requiere atribuidad Esto es Love House, esto es Love House Con un choque o empujón, demostramos nuestro amor Esto es Love House, esto es Love House Un chico, diez, chicas, jamás lo que harían The Love House